En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar WireGuard Easy usando Docker Compose. Ya estamos en el sitio web de esta aplicación. Vamos a cambiar el idioma español. WireGuard es una VPN extremadamente simple pero rápida y moderna. Está diseñado como uno VPN de propósito general. Es multiprataforma, Windows, Macros, Linux. Aquí hay amplia información, que lo estoy pasando rápidamente, pero sabes que en la descripción de este vídeo tiene los links a todas las páginas que estamos viendo. Instalación, Windows, Macros, Android, IOS. Aquí por Linux te pone también el comando que tienes que utilizar. Utilizar. Están todas las familias de distros. Muy bien. Y aquí tenemos cómo empezar. Algunos comandos que tendremos que utilizar también. Bien. Y aquí estamos en Docker Hub. Esto se ha movido a G-Tab. Esto se ha movido a G-Tab. Vamos a verlo en G-Tab después. Aquí tenemos cómo instalarlo con Docker. Cómo hacer primero la instalación de Docker. Y luego tenemos aquí los comandos para instalarlo. Esta aplicación. Hay que ponerlo IP y el password. O un dominio. Y aquí tenemos las diferentes opciones. Ya estamos en G-Tab. Ya estamos en G-Tab. Aquí tenemos el Docker Compost. Sobre el cual yo me voy a basar para hacer el envío. Esto lo puedo poner en español. El modelo más prácticamente se lo ha copiado. Aquí ya lo tengo preparado. El idioma ya lo he cambiado a español. Y aquí como password he puesto a password con un 4 y un 0. Y aquí hay que ponerlo en dominio o IP. El puerto que vamos a usar. 51820. Que lo debes tener abierto en el router. Bueno, VPS. Donde estés trabajando. Vamos a copiar esto. Bueno, en este caso. Estoy en un PC interno. Con Linux Mint Debian Edition. Y vamos a hacer un G-Cone. Pegando el comando que hemos visto anteriormente. Y vamos a hacer un G-Cone pegando el comando que hemos visto anteriormente. Que se ha creado. Y aquí tenemos el Docker Compost que tendremos que editar. Esto lo podemos hacer con sudo nano. Docker Compost YAML. Y aquí voy a poner la IP interna que tengo. Y aquí voy a poner la IP interna que tengo. Y aquí voy a poner la IP interna que tengo. Y aquí voy a poner la sed. F heating esto. Y aquí voy a ponerla todo. Voy a poner el RGB interna mucho con la едica. Vamos a poner esto en marcha, como siempre. Sudo Docker Compost and m m d. se nos descarga la imagen esto no creo que tarde mucho pues ya está bueno, pues vamos al navegador puedo poner mi IP interna o bien localhost 51, 8.21 en este caso la contraseña, password con un 4 y un 0 y ahora aquí tenemos que añadir los clientes en este caso voy a poner PC PC Video bien, aquí si fuera esto un móvil podríamos escanear este código QR y ya se nos instalaría en el móvil pero para PC tenemos que descargar esto tenemos que descargar este archivo y una vez descargado desde lo terminado lo vamos a cambiar de sitio entramos en descargas y lo vamos a mover a otra carpeta pero primero tendremos que crear la carpeta de donde va a ir que hay que hacerlo con este comando sudo apt install wiretools correcto, ahora ya tendremos la carpeta en ETC creada vamos a mover desde las cargas este fichero a ETC wiretools bueno, hay que poner sudo bien, ahora sí voy a pasar a root para hacer el resto de de cosas porque esta carpeta igual no tiene permisos entonces como sudo igual lo puedo solucionar ahí tengo PC Video Conf ya está ahora hay que poner este nuevo comando para poner esto en marcha aquí he repetido el com pues voy a quitarlo solamente PC Guión Video nos falta nos falta Resolve pues vamos a instalarlo bien, ya se ha instalado vamos a ver si ahora se puede poner en marcha esto ahí tenemos PC Video en 10.8.0.2 vamos a verlo vamos al navegador ahí está ahí está funcionando perfecto hace un minuto correcto pues ya tenemos esto en marcha si te ha gustado el vídeo por favor comparte dale like y suscríbete saludos